Hermano Puertas, ¿por qué debemos aceptar que Jesús nació el 25 de diciembre cuando los tiempos no coinciden? Mira, que el Señor reprenda al diablo, estás cambiando la broma. El Señor nació el 24 de diciembre y hasta el día de hoy en la alcaldía donde fue presentado, entonces en el templo, ahí está la memoria y hasta el día de hoy vienen de todas partes del mundo a celebrar el 24 en la noche, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y el día primero de enero es el día octavo después de su nacimiento. El 24 nació, el 25 un día, el 26 dos días, el 27 tres días, el 28 cuatro días, el 29 cinco días, el 30 seis días, el 31 siete días. Y el primero de enero son ocho días en que Jesús fue circuncidado. La gente celebra el año nuevo, feliz año nuevo, feliz año, feliz año, y no saben lo que están celebrando. Están celebrando la circuncisión de Jesucristo ocho días después de su nacimiento el 24 de diciembre. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.